Seguimos con más aquí en Informativo 6 y con el propósito sobre todo de la ciudadanía de que tenga un conocimiento un poco más aterrizado sobre lo que está pasando con el coronavirus en nuestro país. Hace unos momentos le presentamos algunas recomendaciones que hacía la dirección de salud aquí en Ixtapaluca para cómo tratar de evitar en general enfermanos, pero en esta situación de la llegada del coronavirus. Y en esta ocasión, en este lunesito, nos acompaña el doctor Salvador Bustamante, quien es jefe de enseñanza de la parte de salud aquí en nuestro municipio, a quien agradecemos que en esta mañana se tome unos minutitos para hablarnos sobre algunos puntos que queremos precisar en torno al coronavirus en nuestro país. Y en este sentido, pues le preguntamos, doctor, si estamos totalmente seguros o estamos confiándonos mucho en torno a las medidas de seguridad, a lo que decía el mismo subsecretario de Salud la semana pasada, o es parte de una estrategia del gobierno. Buenos días, doctor, muy buenos días. Un saludo a un cordial a todo el auditorio que tenemos y para comentar otra cosa de que sí, los marcos operativos y operacionales que tenemos son instaurados por, obviamente, protocolos ya con anterioridad del gobierno federal. Nos vamos a marcar todo lo que diga la Secretaría de Salud Federal y, a su vez, a la Secretaría de Salud Estatal. Nosotros, en nuestro marco operativo, en este tipo de acciones y contingentes que podemos tener y que implementar en cuanto al municipio, ya tenemos los protocolos de actuación muy bien estipulados y cuáles van a ser nuestras líneas de conducción para que la población en general no caiga en pánico, no caigan en estas compras que ya veíamos que son de pánico. El fin de semana, ¿no? Sí, sí, sí. Veíamos que se acababan los cubrebocas, no había gel. Entonces, pues, esta recomendación es a la ciudadanía, ¿no? Exactamente, sí. No caigan en pánico. Muchas veces las personas se están dejando llevar por personas que, por desgracia, no tienen los conocimientos y están mal informándose unos con los otros y no se están acercando. Nuestras puertas están siempre abiertas para darles una orientación. En esta semana se va a implementar en todo el municipio, todos los servidores del municipio. Se va a implementar eso precisamente, el instruirlos para que ellos a su vez no sean la propaganda de cómo tenemos que hacer este tipo de cosas. En este sentido, podríamos llegar a, de acuerdo a los datos que se están dando a conocer por parte de la Secretaría, del hallazgo de más casos de coronavirus en nuestro país. Hasta este momento llevamos cinco, ojalá que no pasen de esos. Pero, en otro panorama, ¿podríamos llegar a la pandemia que se vivió en el 2009 con la influenza? Es invariable y es algo que tengo que ser muy enfático, ya que va a pasar y va a suscitarse. Va a haber más casos por la misma, nuestra misma forma de vivir, nuestro mismo desempeño en el que somos animales sociables y que vamos a tener muchas cosas, es probable que pase. Y lo dijo el subsecretario de salud, va a ser algo que por desgracia van a tener que controlar. Inevitablemente van a empezar a haber brotes y focos diferentes y que esperemos que se controlen de la mejor manera posible. Pero no esto va a dementar el que nosotros no hagamos sus actividades normales. Un cubrebocas, bien lo decía el doctor, no es del todo fiable para que podamos tenerlo. Comentaba a todas las personas, el que compren cubrebocas por compras de pánico no va a ser inherente el que van a salir mejor o los va a blindar contra esto. Tienen que evitar de hacer ese tipo de compras, con que nosotros hagamos la parte proporcional de tener el estornudo de cortesía que es en el pliegue del codo. Empezar a estornudar de esa forma, evitar de estarnos saludando de mano. Hasta ahorita no se ha implementado eso, pero ya hay protocolos en el IMSS de que van a hacer el saludo tipo japonés, de que nada más se doblan hacia enfrente. Ya no habrá abrazos ni apapachos, entonces. Eso sería lo más correcto. Exactamente, pero si educamos a la población de que no escupan en la calle, no aclaren la garganta y escupan la flema en la calle, que no estornuden en la mano y den la mano a otra persona, eso va a ser más que suficiente para que las personas no se contagien. El que estornuden, por favor, no lo hagan. Hagan el estornudo de cortesía. Eso es algo que de verdad va a ayudar. Oiga, es un mito que se difundió en las redes sociales, afortunadamente creemos no mucho, pero que se podía controlar el virus COVID-19 o coronavirus con medicamentos que se utilizan para los resfriados. ¿Qué opinan de esto? Y además, pues un comentario en torno a la automedicación. Exactamente. Es algo meramente ficticio, es algo que todas las personas están queriendo dar una solución a algo que no, una panacea yo diría. No, no, no. Hasta ahorita no hay ninguna vacuna, no hay nada. Que es verdad que la sintomatología propia presentada por el virus es muy semejante a un resfriado común. Sí, y que el sistema inmunológico, que tan dementado esté o que tan atenuado llegue a estar en una persona y va a hacer que esto se expanda más en el cuerpo, puede ser que sí, sí sea un factor de riesgo. Pero no hay ahorita ningún medicamento, no hay nada. Y además, los puntos son bien identificados. Y vuelvo a decir, muy enfático. Tenemos que mantener la calma a menos de que hayan viajado recientemente al extranjero, que hayan sido personas que estén en contacto con personas que hayan venido del extranjero. Si no, no se tienen por qué preocupar. Ok, por último, nada más, ¿dónde los pueden encontrar? A la Secretaría o bueno, Dirección de Salud de Iztapaluca. Ok, con muchísimo gusto tenemos las puertas abiertas para todos. Nos encontramos en la unidad de habitación San Jacinto. Dentro de esta unidad está la Dirección General de Salud, pero también los invito a los 19 centros de salud que tenemos dispersos por todo Iztapaluca y que en ellos van a tener una cordial y fraterna bienvenida y sobre todo para orientarlos a todos y cada una de las personas que estén interesadas en este tema. Bueno, doctor Salvador Bustamante, pues le agradecemos una vez más. Vamos a tener el viernesito de salud, vamos a hablar algo de lo que ya adelantaba, que es la automedicación y las consecuencias muy graves, lejos de ayudarnos, pues nos perjudican a nosotros, ¿no? Exactamente. Muchas gracias al doctor.